Bueno, y la pregunta que todos nos hacemos, María de Jesús Careta, vocera del Ayuntamiento de Medellín, coordinadora de comunicación social, es, ¿dónde se encuentra el alcalde Omar Cruz, alcalde de Medellín? ¿Cómo está, Marichuy? ¿Cómo está? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Pues, el alcalde ahorita está atendiendo asuntos de relevancia, como es la asesoría con el abogado Sergio Baca Betancud Archer, para dar el debido seguimiento de este tema tan importante, ¿no? Entonces, sí, está en encuentros privados, porque había un evento de un izamiento de una bandera, el cual usted fue en su representación, pero el alcalde está en el municipio, está en Medellín. Sí, de hecho, el alcalde está aquí en Medellín, sin ningún problema. De alguna manera, sí hay un contacto directo con el municipio, digo, no llegó al izado de bandera, sin embargo, todo el personal del ayuntamiento ha asistido, se cubren las actividades con regularidad, todo lo que son el funcionamiento de Palacio, está, continúa en su normalidad. Entonces, está con sus abogados, está con Sergio Baca Betancud Archer, por cierto, ha declarado su abogado defensor, Marichuy, que es un chivo expiatorio en esta investigación. Así es, nosotros estamos muy confiados en el tema de que la inocencia de Omar es algo que se debe defender a lo último. El alcalde es una persona inocente, lo conocemos, no de un año, sino de muchos años, es una persona que sería incapaz. Entonces, Marichuy, siendo las 13 horas con 33 minutos, el alcalde Omar Cruz está en sus oficinas, en cuestiones privadas, asesorándose con lo que pudiera ser lo que viene, ¿no?, en cuanto a su caso. Así es, licenciado. ¿Está en Palacio? En Palacio, pero también se mueven las diferentes dependencias de aquí mismo de Palacio, ya sea obras públicas, parque vehicular. El alcalde normalmente, en sus actividades cotidianas, siempre está en movimiento, no se queda en una sola oficina. Pues, Marichuy, la vamos a estar molestando estos próximos días para que nos diga, pues, ¿dónde están hoy? ¿Qué está haciendo el alcalde Omar Cruz, le parece? Claro que sí, licenciado, estoy a sus órdenes. Le mando un abrazo a María de Jesús Careta, ella es la vocera del Ayuntamiento de Medellín, dice que está trabajando normalmente, obviamente lo está concediendo en entrevistas, y está en actividades también privadas con sus abogados, porque mañana podría iniciar ya el juicio de procedencia.